Por favor, quisiera un póster de Verónica Ley. Lo siento, no soy el dependiente. Claro. Claro, tú eres. ¿Tú eres José María Íñigo? Claro, ¿y tú? ¿Tú eres Paty? Vamos a ver, has dicho Doris Day. No, Verónica Ley. Tus bimlet son mis favoritos. Tus programas sí que son. Bueno, son... ni minos. He comprado todo lo que anuncias, no lo puedo remediar. Y yo tengo unos discos horribles gracias a ti. ¿Por qué no tomamos una copa y charlamos sobre... Mundo Canal. Es que tengo una curiosidad loca por saber quién va a Mundo Canal. Ya. Bueno, amigo. Dame mi póster, tú. Tu póster, chica. Y tú querías el de Twiggy, ¿no? Sí. Va a salir. ¿Lo hable que se rissa tú? Madre говорит. Gracias por ver el video